Rambiutita os amiga, os señora es. Tenemos 144 fósforos y creo que necesitamos 140. Nos tendrían que sobrar cuatro, o sea que... y vamos a abrir primero los de 40. ¿Por qué? Porque tenemos, porque por eso ahorramos fósforos. Ahí está. Vamos a abrir el otro de 40. Vamos a abrir el de 20. Vamos a abrir el otro de 20. Vamos a abrir el de 10. Y el de 10 que queda. Ahí tenemos a Seraph en Shimmer. Vemos de frente, un perfil, la espalda, otro perfil, y otra vez de frente, y estaría hecho tributo y triunfo. Nos vemos en otro evento.